Miami, la capital del sol de los Estados Unidos. Si visitas Miami, hay cinco lugares que no puedes dejar de ir porque si no vas, entonces no conoces Miami. Es una zona o era una zona industrial abandonada que estaba llena de warehouses o almacenes vacíos y por mucho tiempo estuvo así hasta que la ciudad de Miami tomó la decisión de relanzar esto como un área de arte urbano, arte callejero y ahora todas las paredes como pueden ver están llenas de grafitis, de murales, de todo tipo de arte callejero contemporáneo y se ha convertido esto en una zona donde vienen muchas personas, una zona turística realmente aquí en Miami. Me gusta mucho este sitio porque es como urbano, uno se tira unas fotos chulísimas, me encantan las fotos aquí como quedan y también hay restaurantes, de hecho hemos venido en otras ocasiones a un restaurante que hay aquí mexicano que me encanta. Esta es la segunda avenida, la calle principal aquí donde pasan todos los carros, donde hay la mayoría de los restaurantes y eso, donde hay mucha gente de todos lados, especialmente de aquí del sur de la Florida. Aquí estamos con... Ricardo Mejorada. Ricardo Mejorada desde Colorado y su hermana. Venimos a ver la pelea de Canelo. Oye, bien chévere, ¿te gusta Miami? Me gusta, me encanta. ¿Te gustó Winwood? ¿Primera vez? Chévere, ¿te gusta el sol? Oh, que no se diga más. Bueno, un saludo a la gente de Colorado. Saludos a toda la raza, nos amamos. A la raza, Choca. Nos vemos entonces. Esta es una de las cosas que no me gusta a mí cuando salgo, ir de tienda. Conjar que esta era una zona abandonada hace un tiempo y ahora están haciendo este tipo de apartamentos aquí, bastante costosos. Es increíble cómo se ha relanzado esta zona de la ciudad, cómo han hecho una transformación de una zona abandonada a algo que ahora mismo está cotizando bastante bien aquí en la ciudad de Miami. Un sitio donde se puede comer que es muy popular aquí es Coyo Taco, que es este que está aquí tras mío. Venden tacos de todo tipo mexicano, súper chévere, súper bueno, así que ya lo saben. Aquí vamos a comprar un duro frío, para los que saben lo que es un duro frío. Caballero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Un saludo para todos. Tiene tres artistas aquí pintando aquí en Foot Locker Wynwood de Miami. Ok, Foot Locker. Sí, Foot Locker para San Paco y todo eso. Esto es para Community Project Meeting for the Community. So, ya está ocho días aquí pintando con mis amigos y tiene calor y ya. Mucho calor. Te agregela. Así es. ¿De acuerdo? Muy 모� eyelid. Muy bien. Vamos a ver. Est sigo en el Split Locker Wynwood. Sí, muy bueno. dominó y aquí en la pequeña van en la calle 8 específicamente los cubanos tienen un parque solamente como los juegan los cubanos los dominicanos jugamos dominó ahora los cubanos tienen algo que nosotros son personas mayores ya que seguro que viene y se distraen están con otras personas que también les gusta lo mismo y son cubanos también y yo te imagino que bien se entretienen pasan el tiempo y se siente también como que están en cuba porque es que esas las raíces hay en cuba se juega mucho dominó en todas las esquinas con el vecino es una tienda de cigarros los puros se estima que la población cubana en miami-dade el condado está en unos 700 mil individuos nacidos en cuba es decir que los hijos de los cubanos que han nacido aquí en miami no los están contando fácilmente aquí puede haber cerca de dos millones de cubanos miren hay restaurantes aquí de comida típica cubana también para que puedas disfrutar la comida cubana es muy similar a la comida dominicana el arroz el frijol o la habichuela y la carne obviamente es lo que lo que se imprima en la comida típica de cuba y en todo lo que es la calle 8 están estos gallos de cerámica que a los turistas a los gringos les gusta mucho tirarse fotos en estos gallos en cuba el juego de gallo es algo que es muy muy típico de las cosas por las cuales a los cubanos nos gusta vivir tanto aquí en este estado de la florida sobre todo en la ciudad del sol en miami es porque uno se siente como en casa ya que uno tiene que salir de su país por todas las cosas que se conocen la tiranía de los castros y demás que hemos tenido que estar viviendo por tantos años pues emigramos y normalmente la mayoría de los cubanos por eso es típico por estas cosas que nos gusta tanto vivir aquí en miami Porque se siente uno como que está, miren ese señor bailando Se siente uno que está como en Cuba, como en la tierra de uno O sea, se siente la gente hablando con ese acento cubano Se siente escuchando a la gente hablar de Cuba O sea, es como que se siente que estamos en casa Por eso es que nos gusta tanto vivir aquí en Miami Señores, esto es territorio cubano definitivamente Miami es territorio cubano Hay muchos venezolanos, colombianos, mexicanos de todos lados hispanos Pero la mayoría son Señores, esta es una zona turística de Miami Aquí hay unas guaguas, unos autobuses Que traen a los turistas, los dejan aquí un rato Los turistas entran a comprar chabanos de artesanía cubana Las guayaberas, como se conoce este tipo de camisas Se originaron en la República Dominicana hace mucho tiempo Y allá le llamamos las chacabanas Sin embargo, los cubanos la han hecho famosas internacionalmente Y al día de hoy todo el mundo las conoce como las guayaberas ¿Así o no, señorita? Sí, pero hay que ver si es que se originaron en la República Dominicana Sí, originalmente se originaron en la República Dominicana ¿Esto tú lo has leído? Es un dato, claro Sin embargo, se internacionalizaron Ah, porque yo pensaba que es el típico de Cuba Es típico de Cuba Pero el diseño salió originalmente de la República Dominicana El origen de la guayabera cubana fue en 1800 Fue una chica de Andalucía Una española que le hizo la guayabera al guayabera cubano Ahora Mira esto Esto es una guayabera porque le llaman guayabera para poner la guayabama Entonces, el origen dominicano no es cierto No te voy a decir, pero yo te voy a decir la historia Acuérdate que la historia de la guayabera cubana va a 1800 Ladies Mírame ahí ¿No lo ves? Sí, Pico Mira Está bajo Bueno, no tengo guayabas acá, pero acuérdate que son guayaberas para poner la guayaba Ahora, mira Tú ves La virtura Sí Esto es para sacar el machete Por favor Necesito música Si le ponemos una estrella aquí Y la artera de raya La bandera de Cuba Porque esta historia es buena Pero ¿sabes qué? Como dice el dominicano Mira esto Si le ponemos una estrella y la ponemos roja ¿Qué es lo que es? La bandera buricua Como dice el dominicano La misma bandera Marche Rosa Echa hermana Carla Y Está ab rigando la plataforma ¿Qué es lo que es? La juventuda ¿La víctima de Cuba? Aquí tienen un pequeño paseo de las estrellas, tipo como lo que hay en Los Ángeles, California, como pueden ver. Tienen a Cristina Saralegui, ¿se acuerdan de hecho de Cristina? Solo en la pequeña Habana se ven gallinas en los Estados Unidos. Sabemos la historia de Cuba, lo triste que es el asunto del castrismo, el comunismo y cómo la isla está sumida en la pobreza y la miseria. Y este monumento es casualmente para honrar a aquellos héroes anticastristas que de 1960 a 1966 intentaron derrocar a los castros. Y hay también otro monumento a los mártires, los mártires de Girón, otro monumento dedicado a aquellas personas que han luchado por la libertad de Cuba del régimen castrista. Tienen más de medio siglo oprimiendo al pueblo cubano. La pequeña Habana es uno de los barrios más antiguos de Miami. Cuando los cubanos empezaron a venir, muchos de ellos se establecieron aquí y pueden ver estas edificaciones mucho más antiguas porque es un barrio de los primeros de Miami. Cuando el gran Mariel, que esa es otra historia que Ana como cubana, les va a hacer en otro video. Vamos a recoger lo que es Miami Beach, South Beach específicamente en este aparato. La pastola, si usted quiere, disfruta, pasarla bien. Señores, esto es una experiencia súper chévere. Porque uno no solo ve lo que quiere ver rápido en su pastolita, sino que también disfruta. Esto es South Beach en la playa, en Miami Beach. Y vamos a mostrarles lo que es South Point. ¿Cómo te parece la experiencia? ¡Bien! ¡Parecemos turistas en Miami! ¡Qué chévere! ¡Vamos a entrar! ¡Ay, no me fue! Bueno gente, estamos en Miami Beach, específicamente en el área South Beach. Y para los que no lo saben, Miami es como el área tropical de los Estados Unidos. Esta es una ciudad donde todo el mundo, de todos lados, viene. En mi trabajo, yo trabajo con una compañía que está en Filadelfia. Y cada vez que se habla del clima, siempre mencionan, Víctor está en Miami, en la Florida. ¿Qué es este aparato? Es de los más divertidos. Se lo recomiendo a cualquiera que quiera venir a Miami a conocer South Beach. En este aparato puede recorrer todo lo que es esta parte de la ciudad y pasarla chévere. Sigamos en el recorrido. Bueno gente, nos hemos parqueado en aquella calle de allí, así que vamos caminando hacia la playa para que ustedes conozcan la playa, la famosa playa de Miami Beach. Esto es un lugar donde pueden hacer todo tipo de actividades. No quieren alquilar un motor, pueden alquilar una bicicleta, unos patines, una patineta, o sea que pueden alquilar cualquier tipo de cosas y la pasan por aquí. Aquí hay gente en dos lados, muchas personas de Sudamérica, obviamente, pero en los Estados Unidos este es el destino principal de muchos americanos en este clima de frío. Vienen para acá, para el sur de la Florida, específicamente para Miami. Y esta es la parte de Miami que te muestra en las películas. ¿No es verdad que es? Está feliz. Beach, ¿qué les parece? ¡Suscríbete al Facebook! ¡Suscríbete al Facebook! ¡Das Instituto deurystico de NBA! ¡You Gwen! Esta es una zona exclusiva Fuera de lo que es el barrio como tal Aquí hay tiendas Hay restaurantes muy hermosos, muy elegantes Hay un pequeño shopping center que está más adelante Hay hoteles muy exclusivos Y lujosos aquí en esta zona Hay una marina, hay un pequeño parque En fin, esta es una zona donde puedes hacer muchas cosas Y algo muy importante es que el parqueo aquí es muy difícil Sin embargo, existen estos sitios donde puedes parquearte Y aún así, muchas veces están llenos Señores, este es un sitio para venir a caminar muy lindo Como pueden ver, es un lugar, un ambiente bien acogedor Hay muchos sitios para comer afuera Miren los restaurantes, aquí tienen las pesitas Donde todo el mundo se sienta ahí a comer Miren que chulo Hay tiendecitas también, miren Miren que chula esta tienda aquí Miren que chula esta tienda aquí Demasiado bella Todo es como colorido Miren que bellos estos vestidos Aquí hay unas torres que son bastante costosas Es un sector muy exclusivo Donde vive una población de mucho poder adquisitivo Y frente a estas torres Pues tenemos de este lado una marina En estas embarcaciones hay muchas personas que vienen y viven ahí Yo recogí un par de personas cuando hacía Uber hace un tiempo Uno de ellos me dijo que vivía en su bote Y como él hay varias personas que son aventureros Que viven atracando de puerto en puerto Y viven en estas pequeñas embarcaciones como pueden ver Coconut Grove está ubicado al sur de lo que es Brickell En el centro de Miami Pues está quizás yo diría algunos 10 minutos, 15 minutos Todo depende obviamente de cómo esté el tráfico en ese momento Esta es una de las zonas más bellas de Miami Para vivir en lo que a exclusividad se refiere Estas torres son muy elegantes Y la arquitectura es una arquitectura impresionante Como la de este lado Yo creo que no hay tres pisos seguidos Con la misma inclinación o la misma posición Todos están virados Esta es un área de baja densidad poblacional Es decir, que las casas no están una al lado de la otra Tienen mucho terreno Y son casas muy costosas Mientras más al sur vamos Pues más campo parece ponerse esto por aquí Esta es una escuela muy exclusiva para niños muy privilegiados Esta escuela aquí, niños riquitos Y como decía Ana, qué rico es ser rico Porque esta zona de verdad que está bien bonito Miren cómo está esto, un campo Y aquí, esta zona de Miami No permiten que pongan postes de luz De noche, esto es bien oscuro Esta ciudad entiende que no quieren romper Con lo que es la naturaleza Por aquí esta zona es bien oscura de noche Por el asunto de que no ponen luces No hay luz, no hay alumbrado público Mejor dicho Esta zona es muy bonita aquí en el sur de la Florida Especialmente para venir los sábados en la noche O de noche, cualquier día de la semana Hay muchos sitios para comer riquísimos Hoy queremos comer pizza Helados, hay sitios para helados Es un buen sitio para visitar Si vienes en familia un día de noche Te lo recomendamos Es bien lindo, espectacular Y es una salida que no es tan costosa Esta en la calle Giralda Aquí en Coral Gables Es una calle peatonal Antes era una calle transitable Sin embargo la convirtieron en peatonal Y ya pueden ver lo linda que queda esta calle Aquí encontramos una mesa afuera Excelente, el clima está agradable Bueno miren Los precios están bastante asequibles Además de pizza Ellos venden también pastas Venden sopas y ensaladas Venden panini Venden appetizers Calzones Pero los precios cuánto cuestan? Los precios más o menos están entre los 8.90 10 dólares 15 dólares No, no, no queremos comer vida No, no, no queremos comer vida Te podemos comer helados No, no queremos comer ¿Qué te pediste Mimi? Soy de chocolate Yo soy fan de chocolate Y salterito está empajado ahí con un cubrito de eso Que ni al mismo después con su vida A mí me Voy Voy A mí me A ver Que voy Pero Mimi A mí me fascina esta zona de Miami Porque me recuerda mucho a Santo Domingo La arquitectura de aquí De estos edificios Es muy similar A la arquitectura que tenemos En el centro de la ciudad de Santo Domingo Todo lo que es Coral Gables Tiene calles Con nombres hispanos Nombres que son latinos Los españoles entraron O llegaron por aquí Primero a esta parte de la Florida Y por eso hay muchos Muchas calles Con nombres hispanos Aquí en Coral Gables Esta exhibición Esta obra Este Lo que sea Es una representación Del cubano Cuando viaja a Cuba Todo el mundo Cuando viaja Viaja con maletas De roditas Maletas Bonitas Maletas Que sean cómodas Para llevar Sin embargo El cubano Cuando va de la Florida A Cuba Usa ahí Los gusanos Ellos lo llaman Los gusanos O estos bultos Para que no pesen Porque la maleta En si tiene 10 libras De peso Estos bultos Prácticamente no pesan nada Así que ellos Los cubanos Siempre usan estos bultos Y los rapean Le ponen este plástico Que ustedes están viendo Para llevar La mayor cantidad De libras A Cuba Porque la maleta Tiene 10 libras En sí misma Así que esto Es un monumento A esto Aquí dice El perfeo Movimiento De gusano cubano Entre las dos costas ¡Uno! ¡Señores! 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 ¡Señores!